¿Cómo están? Soy Baisotana, la profe del taller de pintura mural del CR5 de San Martín de los Andes. Hoy vamos a ver indicadores de espacio, que son recursos visuales que se utilizan para sugerir en una superficie plana mayor o menor profundidad. Estos son superposición, transparencia, disminución de tamaño, movimiento diagonal, juxtaposición y perspectiva. La perspectiva puede ser lineal, jerárquica o atmosférica. Veamos algunos ejemplos. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vemos la próxima, les mando muchos abrazos virtuales, un beso.